Como parte de un entretenimiento y la forma de sacar algún dinero para sus gastos, jóvenes trabajan en los principales cruceros de la ciudad. Cada vez que el semáforo pone rojo, la actividad que realizan, el llamado GOLO, arte urbano, es expuesto a quienes esperan el cambio de luces para otorgar una propina a estos artistas del fuego. Yo empecé con los amigos, así acá, haciendo nomás de puro ocio, y ya después vimos que podíamos, con otros amigos que también hacían así en los semáforos, pues también para sacar unas monedas, así acá para el día, así acá que te da un antojo, unas ahorita, salgas y te las compras, porque ya no tengo nada que mantener, ni nadie, ni nada, pero pues así nada, es para mí, lo que saco es para mí, y nomás es hacer fuego y sí, pues te quemas y eso, pero no es tan difícil, nomás ya teniendo práctica, es pura práctica y ya. No es una actividad que realicen todos los días, es una forma para obtener un pequeño recurso y costear un poco sus gastos. La inversión es pequeña, pero se divierten. Los conductores y transeúntes se muestran amables ante esta demostración de malabares con fuego. Para hacer el golo, nomás es cámara de llanta, un palo, tela de pantalón de Levi's y nomás. Y la gasolina, pues con 10 pesos de gasolina, ya estamos dos horas, en dos horas, ya sacamos mínimo 100 pesos cada quien. Estaba buscando un empleo, pero ahorita, pues no he encontrado, y pues mientras, pues sacaron unas monedas y pues ahorita estamos haciendo fuego porque queremos sacar dinero para irnos de vacaciones. Vamos a ir a Peñasco porque hay una competencia de skate allá y pues a tener dinero y irnos para allá. También el viaje y todo eso y la competencia, a ver si ganamos. También el skate también le damos y está suave. Para el Canal de las Noticias, con imágenes de Amador López, Beatriz González, 7 Nogales.